Bueno, volvemos con Pancho Sanfurgo acá. Hemos tenido problemas con la vigilante de Seripac y ahora con el amigo militar ahí en la salida. Porque entendemos que lo que te explicó el mayor temprano y que fue muy claro, porque los mayores han sido muy claros carabineros, estaba muy facilito de entender, digamos, ¿no? Y uno entendía que la persona que informaba que iba a hacer este transbordo, además que lo comentábamos con la 11 de la mañana, este transbordo es muy particular porque la gente que va a Peñalolán tiene que sí o sí hacer el transbordo ahí. No es que se le ocurrió o que, ah, ¿por qué lo hizo aquí y no lo hizo más allá? No, no, no. Tiene que hacerlo ahí porque ahí está el paradero. Y ahí está el amigo que lo guía a Peñalolán en alto, ¿no? Ese es el lugar. Entonces, el problema es dónde te fiscalizan para esa acción. ¿Me entiendes? No, porque la entrada está bien, pero a la salida hay que dejar pasar y si alguien se avisa tiene que estar otro fiscalizador después de donde se hace este transbordo de Pancho. Sí, mira, Julio, conversábamos en comerciales con el capitán Pardou. Entonces, él lo que nos muestra es el instructivo del Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Que es el instructivo para permiso de desplazamiento que está vigente desde el 15 de marzo. Voy a leer, no lo voy a tocar yo para que no hagamos... Entonces, este es el tema y es lo que están haciendo cumplir a ellos. Dice, en el punto 13, la letra B, dice, las personas que se encuentren en un sector o localidad que esté en paso de transición, es decir, paso 2, como ocurre con Puente Alto, como ocurre con Peñalolén, podrán desplazarse libremente por este o por sectores o localidades que se encuentren en los pasos 2, 3 o 4, entre los días lunes a viernes. Y después dice, para trasladarse a un sector o localidad que esté en paso cuarentena, paso 1, caso de la Florida, deberá contar con un permiso temporal individual. Permiso... Para cualquier tipo de desplazamiento, los días sábado, domingo, festivo, requerirá un permiso temporal individual. No especifica lo del transbordo, entonces se está haciendo cumplir a rajatabla. Espérate, pero es como la letra de la ley, en el fondo. ¿Es para trasladarse por o para trasladarse a? Porque acá el tema es que la señora sí puede trabajar en época de transición, en etapa de transición, en dos comunas que están en una comuna que está en fase 2 y ella está en fase 2. Entonces, si ella no va a gastar su permiso temporal para transitar por la comuna, para hacer un transbordo. Es decir, si eso fuera así, ella podría, como dice la señora, no podría volver a su casa en la tarde, porque el permiso temporal es uno al día y dos en una semana. Y además de dos horas. Entonces, la verdad que hay que se está entendiendo mal la letra del asunto. Léelo de nuevo, a ver. Claro. Se lo llevaron, se lo llevaron. Se lo llevaron. Pero no lo tengo para leer. Acá está, acá está, acá está. Pancho, 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 hace hincapié cuando dice trasladarse. Hace hincapié cuando dice trasladarse. Habla más lentito. Confía en nosotros. Dice, las personas que se encuentren en un sector o localidad que esté en paso transición, es decir, paso 2, podrán desplazarse libremente por este o por sectores o localidades que se encuentren en los pasos 2, 3 o 4 entre los días lunes a viernes. Es decir, se pueden mover libremente por el sector en que están, que está en paso 2, o por otros sectores o localidades que también se encuentren en 2, 3 o 4. Para trasladarse a un sector o localidad que esté en cuarentena debe contar con un permiso temporal individual máximo uno a la semana. Bueno, ahí, claro, efectivamente en ninguna parte dice para transitar por. No está la palabra transitar por. Panchito, no está el tránsito ahí. Pero es que explícale al señor militar que dice para trasladarse a un sector o localidad que esté en paso cuarentena es para trasladarse a un paso, deberá contar, pero este es para trasladarse por, no a, es trasladarse por, es transitar. Ah, pero mira. Ella no va. Aquí los pillé, aquí los pillé. Dice, si el desplazamiento libre dentro de una misma región entre comunas en paso 2, 3 o 4 se realiza a través de una comuna paso 1 o durante sábados, domingos y festivos en comunas en paso 2, las personas no podrán descender del medio de transporte en que se realiza el traslado, salvo cuando se trate de la realización de transbordos en transporte público. Los permisos temporales individuales de desplazamiento entre sectores y localidades que se encuentren en diferentes pasos serán otorgados excepcionalmente para la realización de actividades impostergables. Bueno, se puede. Se puede, po. Por lo mismo, lo que le estábamos diciendo anteriormente es que la idea de hoy día es que la gente, porque hoy día es el primer día que estamos en cuarentena y efectivamente estamos controlando lo más estricto posible, pero entendiendo que la gente tampoco sabe y tiene el total conocimiento de lo que puede o no puede hacer. Entonces nosotros le estamos entregando esta información para que ellos sepan que en los próximos días sí lo pueden hacer, pero que no puede tener tal documento. Pero ahí dice que puede hacer transbordo. Sí, puede hacer transbordo. Y no hay que acreditar a dónde va. Puede hacer transbordo. Claro, sí, puede hacer transbordo. No tiene que mostrarle ni un papel, po. Lo volvemos al caso común, al caso particular y a la delgada línea. Ya. Porque si tuviéramos todo el documento escrito puntualmente tendríamos un reglamento que sería tremendo. Oye, Pancho. Sí, puede hacer transbordo. Me acaba de llegar el decreto. Entonces, si va a hacer transbordo, autorizamos a que... Sí, claro. Sí, ya. Perfecto. Pancho, me acaba de llegar... Autorizamos entonces los transbordos. Pancho, me acaba de llegar el decreto ese. También se dijo a la gente que, por ejemplo, no es de la comuna, la freudía propiamente tal, sino que viene de Macul o de otros sectores, se les deja pasar simplemente demostrando que no son de la Florida. Esa es la ordenanza que tienen gente en estos momentos. Eso es importante. Que era lo mismo que estaba haciendo Carabineros, que no son de la Florida. Que no son de la Florida. Sí que vienen. Y nos muestran, por ejemplo, una boleta de consumo básico que muestre que es de... Con su carnetia o su... 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 Que especifica que es de la Vintana, Macul. Se les deja pasar sin ningún problema. Ese es principalmente... Ya, perfecto. Ya, pero... Pero ven, ahí... Entonces es lo mismo que estaba haciendo Carabineros. Una foto del primo. Claro. Es que ahí, claro. No, sí. Mira, mira. Era lo mismo que estaba haciendo Carabineros. Con su carnetia o su carnetia o su carnetia o su carnetia. Lo mismo que pasa con los vehículos. Carnetia o su carnetia. Que si no es de la Florida, perfecto. Pase. Eso es. Correcto. Pero lo de la boleta era mucho. Con el carnet... Lo que pasa es que el carnet de identidad dice dónde nació. Pero no dicen que es como una vive. Pancho. A diferencia de la licencia de conducir. Pero es que la gente que anda en metro... No tiene licencia de conducir. No tiene licencia de conducir. No muerto en el carnet de identidad y en el carnet de identidad veo la situación de la comuna de La Pintana. Correcto. Pero dónde mora. No sale. Y si... Por eso es que nosotros decimos, ok, para evitar cualquier problema y que sea más expedito, ande con una foto de una boleta. No está escrito en ningún lado. Exactamente. En ningún lado lo dice así. Pero es un tema de facilitarle el tema a la persona y facilitarnos el control a nosotros también. Pancho. Pancho. Ya. Que acredite domicilio en el fondo como lo hace un carnet de conducir. Dime, Julio. Pancho. Lo que pasa es que en el decreto que usted está leyendo está en negrita. Está en negrita. Lo que dice que si el desplazamiento libre dentro de una misma región entre comunas de Paso 2, 3 o 4 se realiza a través de una comuna en Paso 1, lo que está pasando aquí o durante ese domingo efectivo en comunas de Paso 2 de transición, las personas no podrán descender del medio de transporte que se realiza el traslado, o sea, si van en esos autos, salvo, dice explícitamente y en negritas, salvo cuando se trate de la realización de transbordo en el transporte público. Y que dice algo a continuación, no tiene que acreditarlo. Dice, dice, dice. No, salvo que a la tarde o no tiene. Claro, ahora, ojo, una salvedad, una salvedad, Julio Monza, eso, una salvedad, que el carabinero hacía en la misma fiscalización, recuerda que lo dijo el mayor, en los transbordos, con la diferencia de que el carabineros tiene un sistema que ingresa en el RUT y dice la persona no es de esta comuna, ah, perfecto, va en tránsito. Los militares no tienen ese sistema. Sí, sí, lo que pasa, Panchito, es que el problema que hay aquí es donde está el militar puesto, porque ahí donde él está, la gente puede libremente hacer el transbordo. Venga de donde venga, vaya para donde vaya, sin andar mostrando nada. El problema está más allá del transbordo. Si él estuviera más allá del transbordo, a la salida del transbordo, está bien, porque el día, la gente se va metiendo, transitando a la comuna. En el fondo, el transbordo queda como tierra de nada, como una tierra abierta para poder hacer el transbordo. Entonces, el problema es que él está pidiendo un papel. Claro, pero carabineros también fiscalizan eso, ojo. Pero lógico, pero debería pedirlo más allá, porque para el transbordo hay que dejar a la gente que transborde. Ese es el espíritu, ese es el espíritu de la... Después de lo que leíste en negrita, que es muy importante, dice algo más, porque creo que... Dice algo más, pero no me llegó. Dice algo más, pero se cortó. No, 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 porque el Pancho leyó después un parrafito que puede darse de malentendido. A ver. Si durante el desplazamiento interregional se arravesan comunas que se encuentren... Vamos a leerlo de nuevo, vamos a leerlo de nuevo. Teniente, casi tú aquí... Que yo no puedo tocar para que no haya... Entonces lo tengo aquí. Hay uno de tele. Dice... Los permisos temporales individuales. Si el desplazamiento libre dentro de una misma región entre comunas de Pasos 2, 3 o 4 se realiza a través de comunas en Paso 1 o durante sábados y domingos y festivos en comunas en Paso 2, que tienen cuarentena de fin de semana, las personas no podrán descender del medio de transporte en que se realiza el traslado, salvo cuando se trate de la realización de transbordos en el transporte público. Y respecto a ese punto, que es lo que les decía yo, Carabineros también hacen los chequeos de transbordo. Le dice, señor, usted va a transbordo, sus datos. Ah, perfecto. Usted no es de esta comuna, por lo tanto va a hacer el transbordo y lo hagan pasar. Eso no lo puede hacer. No, no, sino lo que te quería preguntar. Tal vez deberían pasarle las maquinitas. Ese es un tema importante lo que mencionabas tú, que nosotros no tenemos cómo poder corroborar. Al ver el carnet de identidad, por eso es que yo digo que el carnet de identidad nosotros, si bien nos dice la identidad de la persona, pero no nos determina de qué comuna es, a no ser que siga siendo la misma comuna en la que nació. Claro, Carabineros tiene equipos que le permiten identificar, por medio del control de identidad, de qué comuna provienen las personas. Elementos que nosotros no tenemos porque obviamente no está dentro de las funciones principales que cumplimos nosotros en el ámbito... Pero en general se está dejando pasar a las personas que hacen transbordo. Correcto, perfecto. Sí, claro, claro. Y más que nada, como te decía en un principio, estamos haciendo hoy día un trabajo de... Más exhaustivo, más rajatable quizás. No, 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 pero de enseñarle a la gente o de comentarle a la gente qué es lo que puede hacer para evitar tener demoras en su traslado por los controles. Perfecto. Ya. Ahí está. Falso. No, aquí quedé con una duda, perdón que sea catete. Después terminaste de leer eso, pero... Déjame la nueva. Es que no sé si está el señor ahí. Después de que terminaste de leer, venía una frase que yo sentí que se daba para confusión. ¿Tiene el documento ahí o no? Estamos en un tribunal, así son los abogados, así son los abogados. Después de que terminaste... El teniente de Gacitúa, teniente de Gacitúa, de Tacna... Regimiento de Artillería Número 1 de Tacna. Regimiento de Artillería Número 1 de Tacna. El teniente de Gacitúa. ¿Usted también, capitán? También. Mandamos saludos para allá. Dice, después de... Mandamos saludos para Tacna, diría. Los permisos temporales... Diría el hombre. ...individuales de desplazamiento entre sectores o localidades que se encuentren en diferentes pasos serán otorgados excepcionalmente para la realización de actividades esenciales impostergables. ¿Demos falta la página? ¿Vos siguen leyendo? Ya, ya. No, no, no. Ahí está, no. ¿Cachar? Que ahí se confunde. Pero tiene que ver con el otorgamiento de los permisos. Pero ahí dice, habla de nuevo, en ese mismo párrafo de... Sí, ahí confunde un poco. Eso es lo que te quiero decir, que ahí a la señora le dijeron eso. Y se lo dijeron mal. Porque el párrafo también, para los militares que están ahí, es confuso. Porque dicen que igual hay que usar el permiso temporal. Eso es lo que no entiendo yo del instructivo. Quizás se puede prestar para confusiones. Pero tal bien, como bien dijo mi capitán Pardou, lo importante es que hoy día se está intentando explicar, entre comillas, una labor formativa que se está intentando hacer para que los días de controles posteriores, toda la gente esté con los papeles como corresponde. Entonces sea más fácil. Sí, exacto. Es que la labor formativa está mal rica. Hoy día es un poquitito más duro, quizás, para que la gente, digamos, después ande más preparada. Exactamente. Pero es que la cuestión no es más dura, más blanda, la cuestión es o no, es un instructivo. Está dejando a todos pasar. La cuestión es andalóteo. Pero principalmente con las previsiones del caso, de que anden con sus papeles, de que anden con lo que corresponde. Pero que no se ve. Eso principalmente, señor. Pero para que le hacemos clara, yo entiendo que es una labor formativa. Lo que pasa es que están pidiendo cosas que el instructivo no dice que hay que tener. Y el fondo, a las señoras que iban a trabajar, no tenían por qué llevar ningún papel si el instructivo no lo pide. Eso es el transbordo, es un acto de confianza de la autoridad de la gente. Según lo que yo entiendo de ese instructivo. Entonces también, ahí yo creo que hay que ser humilde y por parte de los militares a cargo y entender que también para ellos ha sido confuso aplicar todo esto. No es mala intención, pero lo están entendiendo de una manera que al menos yo no lo entiendo desde el texto que nos leíste. Pero aparte que hay un tema de implementación. Insisto, carabineros, si estuviera carabineros acá en vez de los militares, estaría haciendo el mismo control. Exactamente. Con la diferencia que carabineros tomaría el carnet de la persona, pone el RUT y le dice de qué comuna proviene. Entonces con eso el carabineros dice, ok, entonces puede pasar. Pero Pancho, esa es la diferencia, porque efectivamente, si la persona reside en la comuna de la Florida es distinto. Pero Pancho, Pancho, es que mira, el problema que tenemos acá es que es la posición donde la gente se pone. Porque si alguien va a ser, lo que tiene que exigirle el militar o todo es si es de la Florida o no. No para dónde va, si va a ser transbordo. ¿Me entiendes o no? Ese es el problema que está en discusión todo el rato. Sí, pero el militar no tiene cómo saberlo. Si ese es el tema. Sí, pero es que el militar le está pidiendo que le dé un certificado para dónde va. Y si la gente va a tomar transbordo no tiene por qué decir dónde va. Porque va a tomar transbordo. ¿Me entiendes o no? La gente tiene que decirle nomás, yo no soy de la Florida. Y si soy de la Florida, aquí está mi permiso. Pero si es de Puente Alto, ella tiene por qué decirle para dónde va. ¿Me entiendes o no? Porque va a ser el transbordo, es el espíritu. Es que ese es el espíritu del instructivo. Ahí yo creo que se expresó mal. El espíritu del instructivo es... Porque el instructivo está claro y el mayor lo explicó bien. El espíritu del instructivo es que la gente pueda movilizarse bien en el transbordo. Ahora, si hay algún pillín, ¿no es cierto? Que le dice, yo soy de Puente Alto y siendo de la Florida, le muestro Puente Alto y voy a hacer el transbordo. Y no hace el transbordo y después lo pillan en el Servipag o en el banco o comiéndose un completo. Allí hay que fiscalizarlo, pero no hay en el transbordo. Entonces, no es... No, pero yo... Sorry, pero no es tan difícil. Yo voy a defender mi punto porque finalmente cuando yo le digo, yo no soy de la Florida, ¿cómo yo demuestro que no soy de la Florida? Bueno, ese es el punto que es el que deben controlar. Pues si yo le digo, eso es lo que deben controlar, pero no para dónde va. Deben controlar que no sea de la Florida. Sí, eso ahí está mal. O sea, ¿quién está en cuarentena? La Florida. El señor va saliendo, entonces el señor le dice, yo soy de Puente Alto. Las señoras, como lo hicieron, somos de Puente Alto, tenemos acá y vamos a pillarle. Ellos vamos a hacer el transbordo y hay que dejarla pasar porque va a hacer el transbordo. Si la señora Miento hace una pillería, tiene que ser pillada, encontrada o fiscalizada más allá. Es la pillería. Pero no cuando le dice el transbordo, porque el espíritu de la ley es que haga el transbordo tranquilo a la señora. ¿Me entienden, no? Entonces, si los militares estuvieran en la plaza, en otro lado de la Florida, ahí podrían pedir otro tipo de papeles. Pero no ahí, porque ahí basta con que le digan, mire, aquí está mi candé, no sé, soy de Puente Alto y voy a hacer el transbordo. Lo que el militar quería era que le sacara una foto al primo o que el jefe le mandara una cuestión. Eso no puede ser, po. Si tú vayas a ver a tu hermana, aquí vayan a dar una foto con tu hermana, a ver aquí mi hermana le va a hablar. Aló, hola, si soy el hermano. No, po. Entonces la cosa no es tan enredada ni tan compleja, es fácil. Hay que tener el criterio para dejarlos pasar al transbordo. Eso es todo. No es sencillo. Sí, bueno, yo te encuentro toda la razón. Sí, la única salvedad que hacía yo, pero que claro, va conjugado con lo que dices tú. En el fondo la persona lo que tiene que hacer es decir, mire, yo no soy de la Florida. Y voy a tomar el transbordo. Para dónde voy, eso no incumbe. Yo no soy, exacto, no soy de la Florida. Sí, ahí, pero en todo caso, en la segunda entrevista después de comerciales, lo tomaron en ese espíritu. Al principio yo creo que estaba muy rigido, después se ablandó un poco la cosa. Claro, lo que pasa es que la circulación es algo bien trascendente, ¿no? Que la gente se pueda movilizar libremente. Los ciudadanos, las libertades de las personas implican no estarle diciendo a nadie, más allá de que sean militares o no, ¿para dónde uno va, digamos? ¿Me entiendes? ¿En qué caso se haría, en el caso de estas comunes en cuarentena? Por eso se necesita el presidente de la República mandar al Congreso. O sea, la cuestión no es chancota, digamos, esto tiene toda una conversación social de fonte. Hemos estado aquí discutiendo si tiene que haber estado de excepción, si no, que de queda, si no. Entonces, en este caso, la autoridad, encuentro yo, ha tratado de ser bien consistente y bien cuerda. En el sentido de decir, oye, hay sectores de la capital donde no hay otra posibilidad que bajarse a hacer un transbordo, porque allá está así nuestro sistema público. ¿Qué hacemos? Que ese espacio del transbordo, que sea libre para que la gente transborde. Y ahí es donde los carabineros, los militares o paz ciudadano, el que sea, no puede andar pidiendo para dónde va en el transbordo, po. Imagínate, se arma una locura. Claro, vengo a hacer transbordo, pero ¿para dónde? ¿Qué le importa? Vengo a hacer transbordo, ese es el espíritu, digamos. Y si no hace el transbordo, será fiscalizado más allá y apresado, digamos. Ese es lo que considera la autoridad. Bueno, ahí estamos, son las 9.56 minutos. La gente puede hacer el transbordo ahí, ¿ah? Eso es informarle a la gente que va a Peñalol en alto, si se puede bajar en ese metro y si puede hacer el transbordo ahí y si puede tomar su micro para ir a trabajar o a lo que estime conveniente. Vamos a volver a las calles en un segundito más. Pancho, te enviamos un abrazo, amigo mío, y un abrazo también ahí a los militares que están haciendo una pega también que no les corresponde. Por esta excepción lo están haciendo, así que tampoco ellos están acostumbrados a hacer esto. Monse. Bueno.